Yo 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 yippee yo yippee yo y boteo tu rapito de train you know Esto es lo que pido en reggaeton lento pa que se activen Rompe la cadena y tu será libre Móntala para que la pirita se activa Esto es lo que pide en reggaeton lento pa que se activen La cadena y tú serás libre, montala, pa' que te la espíritu está aquí Rápido, aquí llegaron los cherai, no to' pa' cantores diferentes Y los que siempre andan con el combo de setenta Rápido y Guillomán siempre mantienen esa alerta Si el MMI se mete, le soplamos una galleta Dale más candela, dale deda, dale leña Dale liripote, dale y prende la mecha Vamos a encenderle todo, a ver si ellos despiertan Vamos a hablar de friki, vamos a ver si ellos escuchan Duro, esto es lo que piden, reggaeton lento pa' que se activen Rápido, rompe la cadena y tú serás libre, montala, pa' que te la espíritu está aquí Duro, esto es lo que piden, reggaeton lento pa' que se activen Rápido, rompe la cadena y tú serás libre, montala, pa' que te la espíritu está aquí Damas y caballeros, te presento aquí Déjame entrar, que yo siempre me paso En mi abrigo se caía, que abalegaba con novato Pero, 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 ya he equivocado Y los sacos de carrera liricales han llegado Que abra los telones, padre, señores, señores Que se activen con indio, que no hay obra de bendiciones Esto es para ti, si tú quieres que te toque No pares, no pares, tú no, tú ganabas y que te goce Dale, dale, hermano, tranquilízate Yo sé que es fuerte, escuchar de nuestro padre Lo empujaron, la guiaron y puñalaron el suelo No lo paro de morir con estos pecados Rápido, rompido, rompido, rompido Tenemos el estilo que quisiera ver la tierra Que tenemos miliqueos celestial Que tenemos palabras pa' motivar Que tenemos medicina espiritual Que tenemos que te pueda ayudar Que tenemos, que tenemos miliqueos celestial Duro, esto es lo que pido Un reggaeton lento pa' que se activen Rompe, la cadena y tú serás libre Móntala, que tú en la tierra y tú se activen Duro, tú, tú, tú Móntala, móntala pa' que tu espíritu se activen Duro, tú, 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 tú Móntala, móntala pa' que tu espíritu se activen Él es padrón